¿Qué es la comarca? Y, por otra parte, será beneficioso que cualquier cosa que pase, muro, cocentaje en la alquería, sea beneficioso para el COI. Yo espero que esto podamos llegar un día a tener un acuerdo total para hacer un polígono industrial comarcal, el parque tecnológico. Estas comarcas son áreas industriales de futuro. Y digo estas comarcas, porque aquí no somos solos del COI. Tiene que haber una compensación clara y concisa entre todos los ayuntamientos que son alrededor nuestro y que son ni más ni menos que nuestra comarca. Todo lo que vaya bien para el COI irá bien para la comarca. Todo lo que vaya bien de la comarca nos irá muy bien para el COI. Queremos un parque tecnológico que sea capaz de acoger a empresas del sector de la innovación y que les ofrezca servicios de alto valor añadido. Queremos un parque tecnológico en la vanguardia en el sector de la investigación y el desarrollo. Todo desde una visión orientada al mercado y a la actividad económica. Que parece que es un boulevard que empieza en Muro y termina en Alcoy. Yo pienso que eso es una barbaridad. Esto debe de continuar ese boulevard por toda la canal, hasta Ibi y la folla de Castalla, que para eso es la zona industrial y del interior. Un exceso de problemas laborales que podría crear una serie de paro ya tenemos bastante. Y una segunda parte importante es para las pequeñas y medianas empresas que repercutiría en aquello que se llama riesgo comercial o riesgo que podría tener cada empresa. Yo creo que una empresa más una no son dos. Yo creo que una empresa más una no son dos.